¿Estás listo? Conocido Dab O sea, ya pasó de mod O sea, eso ya es Tan 2K17 Pero hay muchos de ustedes Que les gustaría tener este mod Y de hecho Es la versión que tiene Rainbow O sea, se van a quedar así Como que WTF Neta que hubo Otro Mugre Dab O sea, otro mod Con Rainbow Pues sí Este es un Dab Con Rainbow No sé cómo carajos lo hicieron Pero es un Dab Con Rainbow Bueno Para empezar Para empezar Este 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 Mod Se instala con Forge Así que antes que nada Pues Te puede O sea, no se instala así como que Nomás le das clic Doble clic Y lo instalas No, tienes que instalarte el Forge Y luego lo pones en la carpeta de mods Y todo ese ruido Espérate Time Set One, por favor Ahí está Gracias Y pues nada Para configurarlo Es el mod Más fácil O sea, realmente es el más fácil Que he visto en todos O sea, simplemente te vas aquí en Opciones Controles Y es la primera La primera opción O sea, aquí tú le configuras La letra que tú quieras Y le puedes poner Si quieres poner el número 5 Pues se lo pones Le pones listo Y ya está Ya lo configuraste Ya no tienes que moverle nada más Presionamos el 5 Y Se va a hacer la magia O sea, mugre fiesta Intensa Exacto No me pregunten Pero está intenso esto, ¿no? Lo que se me hace bien curioso De este mod Eh Bueno, ya Lo que se me hace bien curioso De este mod Es que, por ejemplo Mantienes presionado Ese botón Y lo pones en el arco Y puedes dispararse Tranquilo de la vida Aquí como que ¿Cuál pedo? Yo hago un dub Y sigo pegando O sea, yo hago team Team, team, team O por ejemplo Que quieres hacer un puente Mientras haces un dub ¿Crees que no se puede? ¿Crees que no se puede? Estás un poco loco Mira Vamos a hacer un Un briefly Mientras hago el dub Espérate Esto va a ser complicado Espérate Controles Pongo yo que sé La Z Aceptar La Z Mientras salto Y mientras hago así A ver si me sale A ver si O sea, no, no Esto está un poco complicado ¿Eh, compañero? Así que si no me sale Pues ni modo Pero es lo que se hace Un pirata O sea, puedes hacer Tu vida Mientras haces Mientras haces el dub O sea, o sea Puedes ir caminando Aquí como si nada Así, tal cual, ¿eh? Y tú presionas La letra del dub Y madre mía La fiesta loca, ¿no? Aquí como que Parezco Naruto, ¿no? Hasta el agua se pone de color Así que nada, chicos Pues realmente Realmente Esta es toda la configuración Que tiene este modo O sea, simplemente presionas La tecla que asignaste Para activar el lab Y ya está Ahí está Tal cual No tienes que hacer nada más Esto es toda la configuración Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda Si te gustó Deja tu like Deja tu comentario Y si te gustan Todo este tipo de videos Te invito a que te suscribas A mi canal Y tengo una lista De reproducción Con varios, varios mods Que pues te puedes instalar Para, para Para que sea más chido, ¿no? O sea, la mayoría De los De los mods Son rainbow Así que Que el encantamiento Rainbow Que los bloques Rainbow Que esto Que el otro Rainbow Y carajo Rainbow Y todo el pedo Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Estudio No, espirate Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh